Saludos mis gentes, bienvenidos. Bien. Antes estaba solo la caza de elementos. Luego estaba la caza de elementos en el macizo. Y ahora solo está lo macizo. Vamos a hacerlo en escuadrones. Tengo aquí al señor X. Podemos usar a... a catalizadora. Recuerdos de la temporada anterior. La nueva X de... Unh... Recuerdos... Ahí en túneles En serio Mira, da de caballero Mira temporada 5 Vamos a ver dónde he marcado yo Dónde Joder Otro que ha marcado Me voy a túneles Túneles torturosos Ah, sí, se mueve filos Que dije que En un vídeo O sea, un vídeo Estaría con el a la delta arcana Pues aquí estoy Con el a la delta arcana Arcana Mierda ¿Qué es eso? Pistola automática Vamos a sofrir las piezas Vaya mierda Ay, para colmo No es dorada Pues nada Vamos a hacerlo otra vez A ver si A ver si Pero menos aguantamos Gracias. 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 Está de acuerdo conmigo. Vale. ¿Y los otros a dónde van? ¿A dónde está la cara? ¿Por qué? Porque son de móvil. ¿Qué? Quiere coger al robot. O eso, esta desconectado. Y ya al darse cuenta. Ya cuando se dé cuenta se va. Vale. Se ha enterado. Bien. Sniperlina se va conmigo. Y entonces ahora sí. que le hay perdido en la aterrizaje afortunado. Venga, a ver quién de los dos dramas, no, los tres de equipos. Bien, equipo a tomar por culo, contra equipo barco vikingo, contra equipo balsotti. Madre mía, hay uno que se las ha apañado solo. Ah, sí, todo es legendario, menos las creaciones. Amén. Amén. Mira Creo que te has mamado un poco amigo Por fin Se ha muerto Tiene fusiles de infantería Y la pistola automática ¿Por qué la pistola automática Está por aquí? Que te jodan Por ser inútil Por más que des a buscar Pero ¿Por qué tiene tres fusiles de infantería? No lo entiendo Tranquilos No es esquizofrenia Es un trabajo que hay Menos mal Si no no sería fornite Sería zen Tengo una minigun ¿Por qué? Voy a llevarme el fusil de infantería De momento Fusil de infantería Fusil de infantería Fusil de infantería Y lleva 10 Munición Sí Nos vamos al oasis Después Vamos al oasis Que Está fuera del círculo A ver Si me dice Pues está bien ¿Por qué? No, no quiero matar a uno. Es verdad que tengo la skin de Ascua también, la temporada 8. A ver... Esa caja de munición no está abierta. Una máquina expendedora. A ver, ¿puedo marcar de esa máquina? No. ¡Hala, el robot! El robot que... Únicamente a pisotones. ¡Mascar! Eso sí vale la pena. Voy a practicar con el robot en modo atractivo. ¡Gracias! 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 Se ha quedado ahí dentro atrapado el cabrón. Pues nada, somos tres. A tomar por culo. ¡Gracias! Imagiéndonos que... Otra vez... ¡Bien! Se ha quedado mal Mierda, estoy jodido Escopeta No, quiero la de combate Me gusta la de combate Adiós, sexo zug 2000 Vale, no sé por qué la violación aparece constantemente A lo mejor se va por el Bruto Vale Eso es lo que pasa por ir Lejos Por no estar con los compañeros Así que, qué es, joder La casa de John Wick John Dick Oh, muchas gracias Estabas buscando algo para mí, ¿no? Pues muchas gracias Amiguito Amiguito Alguien nos quiere violar ¿Quién nos está abiertando? ¿Quién nos está abiertando? Venga amigo, tú decide dónde vamos Hola, error Error Bruto Te dan por no ir contigo Amigo Hola, has hecho una kill ¿Ves cómo me hace algo? No ¿Ves? Es lo que yo decía Me mamé Bruto, puto Bruto y puto Vale, te has matado a uno Joder, me dan por todas partes Hijos de puta Me cago en vuestra puta raza Coño ¿Es la de esto? No sé No, no Esto aquí puede haber quedado como la mierda Queda cuarto No, no No, no Amén. 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 Dove. Ok. Hola, hijo de puta ¿Pero dónde caemos? Caemos en balsa Ah, ¿y marcan? No, balsa Van sentir Vale ¿Tienes que dice que hablamos? Ya que yo, ya hay La doña es pulsar a la doña Más que que sean todos los que nos Que no se conozcan Y que no hablen después Vale No estoy hablando así que expulsame ¿Estás hablando ingles? El que no habla lo expulso Pues expulsame, no tienes huevos ¿Estás ahí? ¿Alguien tiene curaciones? Corazón, que alguien me lleva curaciones Corre, los que vienen se han perdido Yo no tengo ganas, yo no estoy bien Dejame el hútu Dejame el hútu Las tomo todas, las tomo, las tomo, las tomo, las tomo, las tomo, las tomo legendarias Bien, se ponía pesadita esa persona Me disparan Vale, vale, vale Yo no puedo ir, yo no puedo ir porque te puedo beber Que asco, me he comido un pelo Es verdad, pero alguien me puede dar algo de curación Por favor, tío, que a mí me dé Yo le tengo armas Tengo armas, pero no tengo curación No sé lo que me... ¿Tienes venda? ¿Esto es jodido? Llévamela Oh, el arma que me ha tocado Que todo el mundo me deja mover en la verdad, tío Fusel e infantería Vale, creo que la gente estará en tanto Esa tarjeta no es muy buena Esa tarjeta no es muy buena Esa tarjeta no es muy buena Oh, qué bien Ah, mi amigo no se me dispara No se me dispara Ah, Lunati Pseudo-tragmentos La gente está en tanto Esa tarjeta no es muy buena Esa tarjeta no es muy buena No se me vive en tanto No es muy buena No es muy buena No es muy buena Pues nada Eso es todo buena suerte en vuestro fornito